y bueno pues el día de hoy vamos a estar platicando con otros amigos igual de la familia de lina y también de spintronics que pues ya desde incluso algunos ya ya un año que nos conocemos con lalo con lily con este estejera y ahora con este daniel pues que vamos a empezar a trabajar juntos vamos a tener muchas cosas que platicarles más adelante entonces les vamos a estar compartiendo ahorita información muy pues muy interesante que les va a ayudar a todos que sepan pues un poquito más de la nano porque es indispensable que sepan cómo es que se pues que se está trabajando con con la nano en el mundo y sobre todo cómo impacta el sector industrial entonces vamos a darle la palabra a nuestros amigos para que se presenten y también los conozcan entonces le damos la palabra por favor a este lalo para que se presente hola qué tal bueno me presento nombre es eduardo abel con flores y estudio en la universidad tecnológica de querétaro básicamente ya terminé mis estudios de ingeniería nanotecnología me interesé por la nanotecnología gracias a su amplio ramo de disciplinas a las que puede ser aplicada cuando yo entré este había mucha gente que le llamaba mucho la atención de medicina y este muchas otras aplicaciones este tanto industriales como de desarrollo y a mí me fascinó me llamó muchísimo la atención de cómo se puede a una escala tan pequeña puede hacer grandes implicaciones en nuestro ámbito de vida de la vida cotidiana entonces ese soy yo y motivación por por la carrera ok es muy amable por presentarte nos podrías hacer el favor de presentarte jera claro mi nombre es gerardo valdez ozuna hoy egresado la carrera de ingeniería en nanotecnología por la universidad politécnica de sinaloa y ni lo que me gusta la nanotecnología es que literalmente es un mundo dentro de otro mundo donde las posibilidades son increíbles las aplicaciones que uno puede tener a mí me llamó mucho la atención porque en lo personal no sabía a qué disciplina enfocarme al 100% y me topé con esta disciplina donde ve sobre diferentes ramas en que convergen cómo esto puede apoyar a los avances tecnológicos y me enamoró esa parte me encanta el área de la salud y la cuestión del medio ambiente y estoy en pro de seguir estudiando por el momento aquí estamos compartiendo con ustedes ok muchas gracias jera por por tu participación y bueno le damos ahora la palabra a lili para que también nos nos platique sobre hola buen día a todos mi nombre es lili diana hace cuatro años aproximadamente me aseguró mejilla este mundo maravilloso que es la nanotecnología sin embargo mi satisfacción en el área de enfoque que era en el área de materiales me indujo a involucrarme a estudiar otra carrera que es la que estoy actualmente que es bueno que estoy por finalizar que es la ingeniería en química en el área de tecnología farmacéutica ok muchas gracias lili por por presentarte y bueno siempre dejamos lo mejor para el final porque aquí tengo al expertazo en carnita asada directo desde nebo león mi brother daniel entonces por favor amigo preséntate hola hola pero mi nombre es don el alfredo villarreal soy de aquí de monterrey nuevo león yo entré a la nano de manera indirecta yo soy físico egresado y siempre me apasionó o bueno no que me apasionado pero me sentí una inclinación hacia la física del estado sólido en consecuencia me llevó pues al mundo de la nano no y pues mis investigaciones han sido específicamente la rama nano con de la mano con la ambiental y dándole una tendencia a escalarlo a nivel ya tecnología y no que quede en ciencia supongo que eso hablaremos un poquito más adelante y y pues si ya el mundo de la nano sacar algo nano es simplemente sacar algo que no sabe que no sabes dónde va a impactar no sabes en qué parte se va a utilizar y dónde a qué va a quién va a inspirar a usar una influencia que salga algo bueno entonces la investigación de la nano se me hace las más llenas de posibilidades y son de las ramas más multipacéticas que he conocido y por eso aquí estamos para platicar todo lo que podamos y aclarar pues muchas gracias daniel por presentarte y bueno pues ahora lo que vamos a estar hablando desde que pues ustedes siempre han escuchado que la nano que casi casi es milagrosa es como el guantelete de tanos con un chasquido se puede hacer lo que sea no sin embargo pues tiene un cierto auge un desarrollo y obviamente nosotros como sociedad sobre todo aquí en méxico pues hemos observado ese ese desarrollo hasta un cierto punto y eso es lo importante que vamos a estar dando nuestro punto de vista de cómo es que la nanotecnología se puede llegar a aplicar en el sector industrial porque eso es algo que nos angustia mucho como nanotecnólogos porque obviamente pues es una disciplina de pues de reciente creación en méxico todavía le hace falta madurar lo suficiente como para tener un mercado lo suficientemente pues globalizado y en particular aquí en méxico pues se tiene la idea de que no pues no tenemos tan como si no un desarrollo muy amplio de la nanotecnología entonces eso es lo que vamos a estar platicando el día de hoy de cómo es que la nano puede impactar en el sector industrial tanto en el mundo y aquí qué es lo que pensamos que se está haciendo en méxico entonces a quién le gustaría empezar a abordar esta esta este punto de vista vamos a darle chance ahora primero a las señoritas que te parece que te gustaría platicar más acerca de eso a mí me llamó mucho la atención cómo se involucra lo que es la nanomedicina y la nanotecnología farmacéutica siendo estos campos interdisciplinarios que buscan dar respuesta o prevenir problemas a la salud y bien he leído que la nanotecnología farmacéutica está transitando hacia el desarrollo de sistemas biomiméticos en los cual en bueno lo que son los sistemas biológicos con el propósito de generar sistemas acarregadores de fármacos con estructuras y funcionalidades bio inspiradas entonces este les voy a contar un poco sobre mi experiencia en el TCU en bueno en mis estancias de TCU en el centro de física aplicada y tecnología avanzada que es el CEPAT en el cual llevé a cabo un proyecto de investigación donde se donde hice uso de nanopartículas cationicas que involucraban un nuevo método de transformación genética bacteriana usando ondas de choque y el proyecto llegó por título estudio de transformación de bacterias con nanopartículas cationicas y ondas de choque y bien ya estando en la ingeniería me abrió un parónama más de cómo involucrar este mi proyecto de estancia en una materia que llevé en octavo que se llama legislación farmacéutica el profesor nos pedía que realizáramos un protocolo de investigación de medicamentos biotecnológicos entonces realizamos este protocolo que para tratar una enfermedad neurodegenerativa que en este caso fue el Parkinson y ahí involucré lo que fue la transformación genética de la escherichia cómica para obtener lo que fue la ciclofilina humana 40 y la evaluamos este teóricamente se hizo una evaluación de la actividad farmacológica para el tratamiento de la enfermedad del Parkinson entonces ahí fue donde vi la aplicación a gran escala de la transformación genética de la cual puede ser una mejora mediante nanotecnología y una aplicación industrial también en la actual es la producción de la insulina es un medicamento que va incursionando en este método de la transformación genética y si bien lo que son las aplicaciones de la nanomedicina contiene en una fase temprana de desarrollo en nuestro país y algunos ejemplos como la transformación genética se han involucrado para impulsar lo que es la tecnología y pues eso sería al respecto de mi experiencia como he visto involucrado lo que es la nanotecnología en el área de farmacéutica Muy bien Lili, muchísimas gracias y qué padre proyecto que estuviste por allá por Cefata muy buen centro de investigación de la UNAM y sobre todo pues que nos compartas también tu forma de ver pues cómo es que la nano se puede aplicar desde un punto de vista del área de la nanotecnología farmacéutica que pues para los cuates le decimos nanomedicina entonces muy buen proyecto y muy amable por compartirnoslo porque muchas personas están interesadas en esta disciplina y es muy bueno que tú les compartas pues cómo esto se puede llegar a aplicar pues a nivel industrial en México ahora vamos a darle la palabra a Jera también para que nos platique a ver su punto de vista Bueno pues muy buenas tardes muchas gracias por la invitación Yosemi y por aceptarme en mi experiencia como nanotecnólogo primeramente a pesar de que hemos estado en un país tercermundista hay muchas oportunidades para aplicar la nanotecnología especialmente porque si logramos desarrollar esta tecnología con los recursos que nosotros tenemos y con la creatividad que tiene el mexicano pues podemos estar a competencia del primer mundo con menos costes este sería uno de mis puntos de vista y como alumno y egresado comentar que cuando estamos estudiando esta carrera en ocasiones endiosamos como que la información o que esto parece muy lejano o imposible y la cuestión aquí es esto o sea aquí con Spintronics nos podemos romper ese molde investigando personas con las que nos podemos acercar sobre las áreas de oportunidad que veo muy en México puedo ver sobre las energías solares los paneles solares tenemos una gran área desértica donde podemos aplicar productos en paneles solares con nanotecnología y sacarle provecho a lo que es nuestro país el otro día estaba leyendo que en Mercado Libre podemos encontrar algo que se llama Nanox 150 Glass 9200 de 500 mililitros para protección de paneles solares entonces aunque parezca que no hay algo a simple vista ya se está comercializando en México solamente que a veces no tenemos la información sobre mi experiencia tuve un verano investigación en el centro de investigaciones en óptica en León, Guanajuato donde el doctor Mario Rodríguez pues estaba desarrollando unas tiras donde aplicaba nanotecnología y detectaba metales pesados casi al instante casi al instante me refiero a unos 5 minutos ya sabía el cambio de coloración y este tipo de proyecto era muy bello porque hay zonas muy alejadas pueblos marginados lo podemos decir así donde llevar una muestra de agua y que digan en este pozo es potable lo pueden utilizar pues puede tardar semanas o meses y desarrollar este tipo de tecnología que te diga en minutos en estos lugares esto es posible te la puedes tomar o no parece muy bello cómo puede llegar la tecnología la nanotecnología aplicada a cuestiones de la vida cotidiana y además también veo que lo que es el área de agrícola pues México soy del estado de Sinaloa estaba leyendo que hay polímeros que podemos utilizar como recubrimientos para nuestras frutas y exportaciones para que posteriormente éstas sean biodegradables o incluso puedan mantener más fresca la fruta el producto durante su transportación que no le caigan bacterias en el transporte y me parece que hay mucha oportunidad en la agricultura en la industria agrícola con los encapsulamientos para liberación controlada de nutrientes para las plantas encontré que la industria singenta utiliza tecnología que son cápsulas como de 250 nanómetros aproximadamente donde liberan al contacto con la planta o con los animalitos que se comen la vegetación y empiezan a destruirlo esto es algo que la industria singenta la encontramos en México incluso entramos a la página y dirección en México y ya son productos que se están comercializando y nosotros como nanotecnólogos podemos generar mayor conciencia podemos generar nuevos proyectos o también invitar a las personas para que se unan a este conocimiento que muchas veces llegamos tal vez en momentos ya despasados que las personas que estamos o que están estudiando en este momento y tienen acceso al laboratorio sería muy genial que se puedan incursionar en proyectos nanotecnológicos porque van a tener un alto impacto como comenté hace un momento Daniel es un área que no sabemos a quién va a influenciar o dónde puede ser la influencia pero hay tanta investigación y todo es tan novedoso en esta área que créanme que se pueden enamorar de los proyectos y ustedes van a encontrar aplicaciones que son novedosas porque es un área emergente mi invitación es a que pues estemos atentos de quiénes son las personas que están haciendo nano si pueden tomar cursos en Spintronic se los recomiendo yo he tomado ahí y fue lo más genial que me ha pasado y de igual manera que pues conozcan personas que se relacionen porque los científicos tendemos a estar mucho tiempo estudiando o muy celosos del conocimiento y es un área donde hay mucha oportunidad para compartir y conocer personas mi recomendación es que nos rompamos esas barreras de que somos científicos o solamente nuestro grupito y vayamos y nos expandamos y conozcamos más personas para trabajar con ellos y nos retroalimentemos aquí todo puede ser aportado y podemos aprender de todos ok perfecto pues muchas gracias que en ese punto de vista es muy muy padre porque tener pues una visión universal de cómo todos podemos integrarnos eso es lo que creo que nos hace falta como científicos muchas gracias Gerard ahora vamos a darle la oportunidad a Dani para que él también pues nos eche chisme pues qué piensa acerca de cómo la nano se puede aplicar sobre todo en el sector industrial como un proyecto de emprendimiento y obviamente pues como él también tiene mucho interés en echar a andar por ahí algunas cosas que estamos platicando pues les va a dar también un punto de vista muy particular por favor Daniel muchas gracias y también gracias por la invitación pues yo como físico he estado presente podemos decir voy a hablar de dos investigaciones la última en la que estuve fue en un fenómeno que está poniendo mucho de moda que se llama fotocatálisis y eso es lo que más tengo yo cercano a mandar algo de laboratorio directamente a la industria lo que estábamos haciendo lo que estábamos investigando es desarrollar un semiconductor en polvo que haga una limpieza una purificación de agua de cierto contaminante específico y que la activación que el catalizador para que se hiciera este proceso de reducción fuera exclusivamente radiación ya sea la UV de preferencia no la ultravioleta porque es muy poquito el espectro comparado o incluso el espectro de la luz visible y pues bueno todo lo que alguna vez vimos en algún curso de que llegara una radiación hiciera que el electrón tuviera la suficiente energía para irse de la banda de valencia a la banda de conducción y ahí hay un intercambio un sinfín de fenómenos que terminen en degradar el contaminante de nuestra elección esa propuesta que se quería hacer era una propuesta para complementar las plantas tratadoras de agua que son como que un poquito más masivas en las ciudades pero eso es súper piloto o sea eso es una idea como que muy 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 lejana pero se tenía en mente desde el principio de la investigación y creo que eso era lo importante después empezaron a hacer ciertas complicaciones en un proyecto que es como que parte de lo que disfruta alguien que está investigando que es que cómo vas a sintetizar tu semiconductor y después que lo vas a dejar en el agua o sea después la gente se lo va a tomar o se va a ir a los cultivos o qué onda entonces cómo recuperar entonces vas a meter otra cosa para removerlo entonces eso significa dinero ¿no? entonces y en la industria pues nomás estás pensando en eso entonces optamos por películas delgadas que se sumergieran e hicieron el mismo trabajo porque ese sí es más fácil recuperarlas pero cómo hacerlo a esa escala ¿no? o sea es siempre un reto después elegir el semiconductor adecuado el método de ciencia que tú estés utilizando si es realmente económico para la industria después de que tú quieras vender la receta por así decirlo y que ellos se la queden y que realmente sea pues industrializable para ellos y después terminé enterándome de un método más afable yo lo percibí así que era algo que se llamaban perlitas y se van a ir formando estas pequeñas esferas de semiconductoras que hacen el mismo trabajo las lanzas al agua y purifican un cierto contaminante no todos los contaminantes entonces ese mismo fenómeno de fotocatálisis que está en en su formato beta para la la limpia del agua ya está en comercialización en pinturas autolimpiables en Europa o sea eso sí es como que ya algo conocido si tú tienes hay ya iglesias y edificios que están recubiertos con pintura que tienen fotocatalizadores ya en polvo pues reaccionan con el sol todo el tiempo porque les está dando se activan y empiezan a degradar toda la contaminación todo el pequeño mod todas las impurezas que empieza a salir y se ve una fachada pues más limpia más blanca más bonita como diría la gente y eso es un proceso que ya está comercializado y ya es un producto que se vende como tal en Europa también en Europa se venden ya las ventanas de low key de baja radiación que buscan una mayor comodidad a la gente que habita en esos grandes suburbios que tienen edificios que son puras ventanas en los que entra el espectro solar y pues principalmente consta de tres que es la luz visible el espectro visible el infrarrojo y el ultravioleta entonces buscaba que con un sándwich muchas interfaces de semiconductores estas si hechas por métodos físicos pues hicieran que cuando llegara la radiación dejara pasar la luz visible y que sea una luz visible pues más natural la gente se sentía más a gusto más amena para trabajar por lo tanto bajar los costos de la iluminación rebotar la infrarroja para bajar los costos del clima y que siempre estuviera un poquito más fresco y también que absorbiera o rebotara la ultravioleta para mayor salud de que la gente no tuviera algún percance con la salud de que muchas radiaciones ultravioletas todo el tiempo porque sabemos que es la que más afecta a nuestro cuerpo y bueno las células en general entonces estaba padre una empresa de Monterrey quería implementar eso aquí la empresa llamada Vitro es una empresa muy común aquí y se acercó con el departamento de nano de nanociencias del posgrado de físico-matemáticas aquí de la Autónoma de Nuevo León y ese proyecto se empezó a echar en dar ya específicamente conexión de laboratorio a industria y que vinieran los ingenieros a hacer preguntas los debates si está bien qué se puede hacer qué se puede hacer no hacer y bueno eso también ya existe en Europa pero está asumiré que está en proceso de desarrollo aquí en México entonces sí hay hay muchas cosas que podemos hacer nos podemos inspirar las cuestiones europeas claro pero pues no tampoco son la pauta podemos incluso superarlas y pues como dijeron los mexicanos tenemos demasiada inspiración demasiada creatividad y los límites nos los ponemos nosotros entonces sí hay campos en los cuales podemos trabajar como dentro del área de la nano no solamente haciendo lo mismo pero sí podemos trabajar en la laboratoria de investigación ¿verdad? entonces pues pues no pierden la inspiración tampoco ustedes es un llamado a que sí existen sí se puede y todo depende de nosotros para que se haga bien y bueno también comentarles que como aparte estamos lanzando un proyecto una asociación civil al pro de la ciencia para hacer cursos para dar becas ya sea de manutención para que sigan estudiando tratar de equipar escuelas que le hacen falta desde pizarrones a computadoras lo que sea estamos tratando de hacer una asociación civil entre físicos que nos importa la ciencia y nuestro proyecto se llama Proyecto Prometeo para el desarrollo científico próximamente vamos a sacar eventos vamos a sacar información nuestras páginas nuestro todo para que se enteren estén al pendiente y pues también así como Yosemite ha hecho con sus empresas que son grandísimas son increíbles el impacto que ha tenido buscar replicar un impacto positivo pero también acá en el norte que no nomás lo bueno se quede ahí en el centro sur del país como siempre al menos en ciencia entonces esperen a escuchar de nosotros vamos a tener propuestas interesantes y por mi parte es todo perfecto Daniel muchas gracias y qué importante que también pues eso es lo que queremos lograr pues que todo todo México se contagie de ay mira ahí hay un loco que quién sabe qué dice que se puede hacer algo ya están empezando a salir otros amigos más fuerza más familia para que agarre fuerza a este desarrollo científico que es lo que le hace falta a México porque no hay ninguna diferencia nuestra capacidad y la que está en otros países es igual incluso nosotros en algunas cosas destacamos más pero híjole el mexicano es bien envidioso y eso sí todos lo deben de escuchar encontramos algo la minita de oro no es que esta es mía ¿no? y en lugar de que todos pensemos no a ver cómo le hago para sacar todo el oro de ahí todos van a ir con su cuchara a rasparle lo poquito que se pueda entonces eso es lo que deben de escuchar muchachos si ustedes tienen un proyecto de emprendimiento porque ya hemos visto por ahí varias propuestas así como Daniel que ya tiene su asociación civil con sus colegas acérquense a que podamos ver la manera en que podemos ir estructurando esto para que todos nos beneficiemos porque si no nos vamos a quedar en tercermundistas y nada más vamos a seguir soñando de híjole pues China hace rato en la mañana ya mandó su primer cohete cuando el mexicano va a decir vámonos todos a Pachuca a Hidalgo porque ahí va el primer cohete a la luna o sea fíjense el nivel de mentalidad del que les estoy hablando ya no es de ver cómo el vecino está construyendo algo es de cómo le vamos a hacer nosotros para estar también allá con nuestras patotas comiendo tacos en la luna eso es lo que me gustaría que ustedes piensen que se den cuenta cómo le vamos a hacer para crecer tecnológicamente y la nano nos va a dar la oportunidad de hacer eso porque la nano es como haber descubierto el fuego cuando los neandertales andaban en las cuevas porque lo agarraron y lo ponen en la carnita y ya no manches ya carnita asada ya agarraron un conejo ya se lo están comiendo agarran el fuego y se lo ponen a unos palitos a fogatita y da calor entonces la nano está sirviendo para hacer un montón de cosas y a donde la pongan se va a lograr un desarrollo brutal de conocimiento porque es una área sumamente grande entonces eso es lo que deben de entender ustedes que el desarrollo de la nano está empujando con estos proyectos de emprendimiento entonces si somos más y hacemos bolita pues obviamente se va a desarrollar más rápido entonces es muy importante lo que platicó Daniel porque solamente así insistiendo es como nosotros vamos a llegar a un punto en el que se pueda aplicar de manera masiva ok a mí me gustaría hacer una aportación ahí si nosotros aunque seamos país tercermundista y nos lleguen las cosas tal vez un poco tarde cuando a nosotros nos llegan nosotros podemos observar en qué cosas fallaron allá en qué cosas no lo utilizaron y nosotros innovar sacarle mejor provecho y hacerlo hasta más barato entonces aunque nosotros veamos allá están haciendo lo máximo lo wow pero si nosotros lo traemos aquí y lo hacemos más barato somos más competentes porque lo podemos industrializar más rápido esa también es una propuesta de cómo ver la ciencia en que tal vez no nos veamos como en el primer mundo pero tenemos lo que ellos tienen y hasta más aunque a veces no lo percibimos vamos a terminar aquí la sesión hace ratito lo tratamos de hacer por google meet para que no se cortara pero no no nos dio chance entonces terminamos y volvemos a empezar otra vez la sesión para los que andan al pendiente no se vayan a echar a correr vayan al baño vayan al baño si quieren son los comerciales ahorita regresamos chicos no se desesperen y bueno pues que les parece la sesión este tema da mucho de que hablar porque pues obviamente podemos hacer un buen de cosas y eso es lo importante nuestro trabajo es tratar de acercar a todas las personas que estén interesadas en esto pues a que nos ayuden a luchar con ese monstruo de mil cabezas para que podamos ir haciendo las cosas pues cada vez mejor porque solitos no vamos a llegar a ningún lugar eso si se debe de entender desde el principio entonces hay que ser un poquito más abiertos en ese sentido tenemos que pues estar siempre a la expectativa de recibir nuevas ideas porque de otra manera pues va a ser muy complicado que podamos sobre todo tener una sociedad altamente desarrollada a nivel tecnológico porque cada una de las líneas de investigación que se desarrollan en México son nichos exclusivos de conocimiento y eso cuando está empezando a llegar la nanotecnología la nano es como si fuera un un este pues un andamio en donde todas esas disciplinas puedan converger en una sola cosa para que se pueda aprovechar pues de manera muy pues muy diferente o sea tratar de integrar el conocimiento para poderlo llevar al siguiente nivel entonces eso es muy importante debemos de hacer un esfuerzo sobre todo todos los que estén interesados en pues proponer algo saben que pues aquí nosotros siempre encontramos la manera de que pues podamos colaborar y pues estas actividades es una muestra más de que poco a poco tenemos que ir trabajando en ese sentido y bueno algo que me gustó que comentó Daniel sobre todo de cómo es que se puede desarrollar tecnología para poder hacer tratamiento de aguas y ese comentario que hizo de que una de las empresas vitro ya estaban trabajando con eso hay un doctor que es una de las máximas eninencias en electroquímica aquí en México es el doctor Ignacio González o el doctor Nacho para para los cuates él es experto en electroquímica y él está en la UAM de Ixtapalapa o en la unidad de Ixtapalapa yo tuve el gusto de conocerlo cuando estaba en la licenciatura pude hacer un ratito ahí pues electroquímica en el laboratorio en el edificio W allá en la UAM de Ixtapalapa pero lo que me gustaría compartirles es que el doctor Ignacio siempre ha hecho mucha insistencia en desarrollar prototipos industriales para poder hacer eso que comenta Daniel de pues poder purificar a través de la fotocatálisis diferentes tipos de fluentes ya sea de la industria textil farmacéutica aguas negras todos los residuos de la industria metalmecánica él ha dedicado mucho de su investigación a eso y ha desarrollado desde una celda electroquímica así de laboratorio hasta que llegó a un punto en el que pues él logró incluso establecer un modelo ya de nivel industrial en donde ya estamos hablando de varios miles de litros que podía él estar en constante tratamiento de pues este este fenómeno de la fotocatálisis incluso él le insistía a las empresas grandotas de textiles y de las que acabamos de comentar pues que se llevaran esa tecnología para que él la pudiera aprovechar bueno para que ellos la pudieran aprovechar y la montaran ahí al ladito de donde ellos pues echaban sus residuos a pues a la naturaleza y le decían al doc que no que no querían eso porque si no se iban a meter en broncas ambientales y si ellos empezaban a hacer eso entonces estaban obligados a tener que establecer un proceso de reciclaje de todos sus residuos y ese es el problema que tiene el mexicano que no nada más es una corrupción de que se clave en el billete en el gobierno o que pues por allá ya se llevó su mochada a los lozoya y tiene una casa acá eso eso es algo que no nos debe este preocupar tanto si está en la lista de problemas como sociedad que nos aqueja pero lo más feo es que se pasen de lanza en ese sentido y pues que estén contamine y contamine y contamine y no les dicen nada no tienen ninguna responsabilidad social ni ambiental ni jurídica ni legal ni siquiera a ellos mismos o sea es lógico que si yo mando recibos tóxicos al ambiente pues a alguien le van a hacer daño entonces el dog Ignacio siempre pues platicaba de que pues él ya ya se había cansado de luchar contra pues contra esa indiferencia de la sociedad sobre todo de las empresas grandotas y ahí es en donde cada uno debemos hacer nuestra chamba porque si nosotros no desarrollamos así en chiquito cada quien un proyecto que ayude a resolver de manera pues directa o que proponga una alternativa para limpiar el medio ambiente a nivel federal no se va a lograr porque es una cuestión de dinero de billete y si ustedes tocan esos intereses que estamos hablando de empresas multimillonarias que son transnacionales pues son intocables tienen privilegios que en la sociedad pues nosotros no lo percibimos tal vez vemos nada más nuestro pantaloncito ahí en la tienda de Zara o para hacerles comercial a todas las tiendas fashion y pues vemos ahí ya el artículo terminado pero para que ese producto se pueda presentar así pues todas esas industrias que están detrás pues a veces se nos olvida que pues grandes compañías que están ahí al ladito de nosotros pues contaminan un buen el medio ambiente y todos lo saben los pobladores que viven al lado de esas vamos a decirlo así zonas industrializadas ellos son los primeros que se afectan y pues hay muchos ejemplos de eso pues con personas que se intoxican con cadmio con cromo con aluminio arsénico etcétera entonces hay que tener una manera diferente de cómo es que podemos ver las cosas para que no se queden con la idea de que pues no en México no se hace nada claro que sí incluso expertos como el doctor Ignacio pues que él es SNITRES del Sistema Nacional de Investigadores ya ella es vaca sagrada no lo podemos ver a los ojos casi casi porque si no nos convertimos en piedra o sea fíjense el nivel de científico que está insistiendo en eso pero pues obviamente no es tan fácil hay que luchar con más cosas aparte de resolver un problema y bueno ese era un comentario que quería hacer porque creo que sería bastante prudente por lo que comentó Daniel y bueno ahora le toca a Lalito tú que nos vas a echar de chisme amigo a ver platícanos del tema principalmente que lo que todo lo que está mencionando pues es bastante interesante también este pues para nosotros como estudiantes o recién egresados que pues aún están como que en una cierta incertidumbre de quiero incursionar en nano pero no estoy seguro de cómo y pues me parece muy interesante yo lo que les quiero mostrar o compartir es este es una pequeña investigación que hice para precisamente los alumnos de nuevo ingreso en mi carrera en el que pues los invité a que se informara un poco más entre compañeros del capítulo estudiantil de mi universidad de la TEC pues les presentamos la nanotecnología en grandes rasgos y me di a la tarea de buscar como tal qué empresas se dedican o qué empresas aplican nanotecnología en sus procesos o qué fabrican directamente nanotecnología y bueno se me hizo curioso que Daniel tuviera algunas referencias que yo vi en unas bases de datos que bueno en Nuevo León está uno de los clústeres más grandes de nanotecnología en México aquí hasta con datos curiosos acá del norte ustedes que no luego no se unen a las sesiones ya ven cómo son gachos amigos que nos ven por favor Lalo pues en primera instancia hay un artículo en Cielo que pues nos habla de las empresas este artículo me parece que es del 2016 y bueno nos muestra a grosso modo cuántas bueno más bien un poco más específico cuántas empresas en diferentes estados de México hay que que aplican nanotecnología ya sea que manufacturen nanomateriales o que los usen como intermediarios para otros productos o que simplemente en un producto ya terminado hayan implicado en algún momento de su producción la nanotecnología en este caso tenemos este a Nuevo León como de los principales estados que tienen la mayor cantidad de empresas muestra hasta 39 empresas ahí en el distrito federal es el siguiente lugar donde bueno en este caso Ciudad de México ahí es donde tienen también una gran cantidad de empresas hay 31 empresas y en el Estado de México hay 10 en Querétaro supuestamente 4 y así tenemos por diferentes estados después tenemos también está por sectores en el sector químico pues se tienen 17 empresas que se dedican al sector químico es como que la mayor la mayor parte de empresas se dedican a este sector hay también varias que se dedican a la parte de tratamiento de aguas por ahí tengo el ejemplo de una empresa también en componentes electrónicos farmacéuticos biomédica incluso línea blanca me parece que no me acuerdo si es Mabel que también implica pues ciertos componentes que usan la nanotecnología en maquinaria y equipo equipo dentológico alimentos comercio construcción plásticos hay muchísimas áreas y sectores que poco a poco pues van viendo implicados la aplicación de la nanotecnología en nuestro país así como en porcentaje pues se ve que la parte de la industria química es la que tiene mayor implicación de la nanotecnología y también tenemos ponle una carita feliz y también tenemos bueno así por áreas lo dividen también en el mismo artículo todo esto viene del mismo artículo tienen nanoherramientas que bueno son los equipos utilizados ya sea para caracterización o incluso para la síntesis como los equipos de microscopía de fuerza atómica de barrido o los de nanoimpresión litografía y diferentes ya sea métodos físicos o principalmente físicos me parece donde pues empresas se han dedicado a comercializar estos productos ya sea que vienen del extranjero pero este como comentaba Gerardo pues se puede sacar provecho de estos productos que salen en otros países y sacarles un provecho mayor en nuestro país también está la parte de nanomateriales empresas que se dedican a sintetizar como tal nanopartículas o puntos cuánticos y nanomateriales que tienen interés este industrial en diferentes áreas están los nanointermedios que son productos intermedios nanotecnológicos como recubrimientos este componentes de ciertos dispositivos electrónicos u ópticos y finalmente también están los productos nanohabilitados los cuales son pues bienes que ya contienen nanotecnología en ellos y tienen ya sea en automóviles ropa componentes de aviones y en recubrimientos pues es lo que tengo entendido también en procesados contenedores plásticos etcétera y pues les quiero mostrar unos ejemplos de empresas que en cada ámbito de estas por ejemplo para nanoherramientas una empresa mexicana bueno tiene una sede en México en la ciudad de México esta empresa se llama Micra nanotecnología ellos pues comercializan equipos de caracterización principalmente de muchos tipos y sobre nanomateriales pues en Puebla está Carbonex también está nanomateriales Carbonex es también un nicho de oportunidad para emprender proyectos de innovación recuerdo que cuando estaban bueno no hace mucho estaban en la ingeniería salió una convocatoria para quienes tuvieran proyectos en nanotecnología que tuvieran pues cierto potencial los presentaran y Carbonex les ofrecía unas oficinas en su sede y también pues cierto ingreso para que pudieran empezar un startup de una empresa con nanotecnología también está en Nuevo León y una empresa que se llama nanomateriales SADCB lo que he investigado un poco sobre ellos es que producen bueno han hecho nanopartículas que pueden ser aplicadas en diferentes sectores como agroindustrial en textiles y en muchísimas muchísimas otras áreas también tienen algunos proyectos sobre recubrimientos para aislantes o mejorar materiales conductores y también en la parte de nanintermediarios hay una empresa en el Estado de México que se llama Caltex ellos tienen ya 75 años en la industria textil han hecho muchísimas cosas y con el tiempo pues han implicado un poco de la innovación tecnológica en sus procesos he visto que en una de sus como empresas que salió de ahí viene siendo la misma Caltex es una empresa 100% mexicana tienen también una línea de textiles que son antifúngicos y antimicrobianos no encontré la información específica de qué materiales usan para esto pero todas estas empresas se encuentran en una base de datos que reunió el CINVESTAP junto con otras instituciones donde se puede ver un mapa donde se pueden explorar todas las empresas en México quizás no sean todas porque ahí muestran un poquito menos el número total de empresas en relación al artículo donde mencionan que hay hasta 101 empresas en México hace ya cuatro años y igual este pues proporciona información de las empresas como tal da los leans incluso dice cuál es el producto que se hace en esta empresa que tiene implicaciones nanotecnológicas en Querétaro donde estuve estudiando pues está la empresa provista donde hacen nanocápsulas ellos se dedican pues a los polímeros y pues tienen nanoemulsiones que ocupan en diferentes procesos también está como productos nanohabilitados pues está como un ejemplo la empresa Geltec en la Ciudad de México donde hacen filtros de agua en su proceso de filtrado pues implican el uso de la tecnología y me ha dado la tarea para precisar exactamente cuál es el material y cómo lo utilizan para cada empresa pero sin embargo se me hace muy interesante que pues hay un compendio de empresas bastante interesantes en México que ya llevan tiempo aplicando la nanotecnología en nuestro país y pues también empresas como pues Inais que fomentan también el desarrollo de proyectos y sí de tener mayor impacto de nuestra área en nuestro país ya que yo considero que pues es muy muy importante y para mí es algo fascinante a lo que quiero dedicar pues muchísimo tiempo de vida Ok Lalo muchísimas gracias y mira qué importante que nombres algunas de las empresas que existen en México para que pues los que estén interesados en acercarse a ellas pues vean si hay vacantes de empleo que están trabajando qué tipo de desarrollo es el que llevan de sus productos de nanotecnología eso es muy importante que lo escuchen los demás porque se tiene mucho la idea de que pues creemos que no hay nada que es así el desierto que casi casi vamos a poner ahí un puesto afuera de nuestra casa de nanotecnología en frasquito uno en cinco dos por diez ¿no? casi casi entonces es una idea muy errónea deben de pues de evitarla porque hay un desarrollo muy grande de la nano en México para la base de datos que estamos formando ahorita que mostraste eso donde venía el nanomapa yo creo que vamos a hacer el de nosotros también porque al menos la base de datos que tenemos nosotros son 58 empresas en México que desarrollan nanotecnología esa información nos ha costado trabajo reunirla porque pues obviamente hay que ir a los estados platicar con los investigadores que te tengan la confianza de oye que crees pues yo también tengo mi empresa pero estamos desarrollando tal cosa entonces por eso es que es complicado porque no muchos lo hacen evidente y sobre todo porque recuerden que pues es una línea de trabajo pues costosa o sea no estamos hablando de tres cinco pesos para tener un laboratorio de nano hay que invertirle bastante y todavía los precursores químicos pues algunos son baratos pero para hacer nanotecnología ya de tercera o incluso cuarta generación pues ustedes ya lo han escuchado aquí mismo se los hemos compartido que ya es complicado entonces estas empresas es muy importante sobre todo nanociencias de México pues es un monstruote ellos son los que siempre patrocinan en el congreso de Cancún si ustedes tienen oportunidad de irse a echar un cancunazo en septiembre agosto más o menos que es cuando se hace el evento pues ellos siempre llevan equipos para que ustedes los puedan probar un consejo que les damos a los estudiantes es que si ustedes necesitan medir alguna técnica de análisis y su asesor no les quiere dar el billete para pagar ese análisis porque pues si cuesta un dinero mejor paguen el congreso de Cancún su inscripción para estudiantes son como mil ochocientos y agarran un boleto el más barato ida y vuelta les va a salir como en unos cuatro mil cinco mil pesos y así se aprovechan se van una semana lo que dura el congreso se van a turistear y aparte cuando estén en el MI RIS o sea directamente a los stands de oye que padre está tu equipo este ah por cierto este pues aquí traigo mi muestra me enseñas y entonces ustedes pueden aprovechar porque así les pueden medir su muestra en ese momento y como el proveedor así de ah sí pues bien mira mi equipo es el más pro este pues mira este es un ramán acoplado a una FM y te vamos a poder sacar incluso el mapeo de la estructura electrónica de tu material ese tipo de técnicas no las van a encontrar tan fácil en un centro de investigación porque pues obviamente es difícil que sobre todo que les permitan el acceso y pues son costosas entonces ese es un un truco o un consejo si ustedes quieren medir muestras y tienen bajo presupuesto llévense sus muestritas en una maletita al congreso y ahí van están por están ¿dónde está Broke Rayos X? aquí órale oigan ay que padre equipo este no me lo mides ah claro amigo y ahí están ya se llevan su difractómetro de rayos X ven un SEM ay a ver ahí está oiga este ay si que bonito equipo no me ayuda a ver mi muestra ah si ya si ustedes pueden sacan toda la caracterización de sus muestras y les va a salir gratis este es un consejo que me gustaría darles porque luego muchos no se ponen abusados nada más van a echar relajo o sea si está bien pero están tirando a la basura como unos así fácil la mano si miden cinco técnicas en el congreso son mínimo así jodidos son 60 mil pesos que se están ahorrando de instrumentación entonces si ustedes no aprovechan esa oportunidad ya después se van a echar sus alcoholes pero ya se van con sus muestras en su mochilita entonces ese es un muy buen consejo que les recomiendo para que siempre anden cargando sus muestras sobre todo en el MIRIZ que pues van a tener chance incluso de que pues les dejen ahí picarle al equipo para que aprovechen eso y me me sentí en la confianza de hacer el comentario porque esa empresa de nanociencias de México es muy accesible en ese sentido siempre da chance de que los alumnos los estudiantes pues puedan medir su muestra entonces ya los de posgrado ya se saben este truco no se hagan todos los que son de maestría y de doctorado siempre ahí llevan su su maletita de muestras y obvio que ellos pues ya llegan directo con la técnica que les hace falta pero si ustedes son de licenciatura y tienen chance de ir a ese evento llévense sus muestras y van a poder caracterizar ahora sí que gratis y pues va a ser algo muy bonito que les puede llegar a pasar algo que les gustaría terminar de compartir algún mensaje final quién gustaría hacer la despedida quién quiere empezar no pues yo nomás quería agregar algo de lo que comentaste la otra vez cuando terminé de comentar lo mío sobre el esfuerzo que hacía tu conocido el doctor y que es algo que en lo que se estaba batallando mucho también porque no hay leyes para contaminantes emergentes entonces es un trabajo principalmente ahí jurídico muy fuerte en la que ocuparíamos que abogados se metieran y las leyes mexicanas respecto a contaminación y el tratamiento de contaminantes se actualice para que las empresas hagan cargo y no el estado al mejorar sus capacidades de hacer más adecuada el agua para el consumo en las ciudades como por ejemplo aquí que toda el agua es potable pues como que debe estar más estricto entonces si es un trabajo súper fuerte súper cansado pues no conozco un abogado que esté luchando por eso entonces si queda como que es muy complicado es muy complicado y pues a la empresa si no está en la ley pues no lo va a hacer entonces es un trabajo como que de conciencia que lleva a ser ciencia y es una realidad impactante a veces y con la que tenemos que estar luchando y no desanimarnos para seguir como que en la trinchera donde estemos y hacer las cosas mejores como siempre podamos para el pro de la sociedad la ciencia y los demás y todos y bueno quiere comentar eso pues muchas gracias Daniel es un muy buen mensaje para que pues todos se queden pensando que podemos hacer mejor las cosas a alguien más que le gustaría despedirse alguna última intervención tú que opinas Gera pues retomando el mensaje de Daniel se me abre la mente a que no solamente los científicos podemos apoyar en lo nano hay gente de otras disciplinas en este caso en este caso derecho como lo comentaron también son bienvenidos a esta disciplina y si ocupan unos cursos para informarse pues aquí está Yosemite que puede dar un muy buen panorama de que trata esta disciplina muchas gracias Jere pues si invitamos a todos nuestros amigos de ciencias sociales no estamos ahora si que casados con ah no somos científicos puros ingenieros no eso no siempre hemos tenido la pues la iniciativa de acercarnos pues a estudiantes de administración de empresas de arquitectura con los ahorita por ejemplo estudiantes de publicidad y periodismo comunicación entonces siempre estamos ahí como que dedicándole a esa curiosidad a las personas que pues también les llama esto la atención y que se den cuenta que no es difícil a nosotros nos va a tocar la parte difícil que es lo de las mates y a ustedes les va a tocar la parte difícil que tiene que ver con leyes y legislaciones podemos hacer muy buen match si nos empezamos a relacionar más muchas gracias por tu comentario Gera en tu caso Lili que te gustaría terminar de decir bueno pues muchas gracias por permitirme compartir esta experiencia y para para despedirme me gustaría invitar a quienes estén interesados en la carrera de nanotecnología que incluso si estás si se encuentran en alguna otra carrera pueden incursionar en esta maravillosa área que es la nanotecnología ok Lili muchas gracias y yo creo que le va a servir mucho tu consejo a los demás todos los que son de biología por ejemplo pues aquí tenemos a Daniel pues él es físico entonces pues él es experto en su ramo y también se puede juntar la física que pues es una área muy muy completa y la es la madre de todas las ciencias la filosofía no es cierto no les crean es broma pero la física soporta todas las demás disciplinas porque pues es la que lleva liderando todo el conocimiento de punta entonces aquí se puede hacer de todo como siempre lo tratamos de transmitir y en tu caso Lalo ¿qué te gustaría decir para despedirnos? No pues también las gracias por permitirnos estar aquí y pues también decir que pues me agradó bastante esta experiencia de poder también conocer el punto de vista de otras personas de otros estados tan solo al haber ido a tomar el curso en Spiltraments pude conocer la cantidad de gente que pues está interesada en nanotecnología por ejemplo en el curso de de nanoambiental en otros países de Latinoamérica y eso me parece bastante genial porque eso también implica que no estamos solos y que pues podemos hacer muchas cosas y se pueden lograr más cosas y uno las hace con más gente y que ya vemos que hay muchísima gente que sí está interesada en este ámbito y pues nada que muchas gracias y hasta luego No, gracias a ti Lalo pues saben que para que puedan participar en el podcast pues deben de ser parte de nuestro crew y para ser parte del crew pues deben de formar parte de alguna actividad ya sea que participen en los lives o que se hayan inscrito en algún curso o que sean parte de las estancias o si estuvieron por ahí en algún sorteo de las becas o directamente si ustedes quieren participar pues pueden mandar un mensaje entonces pues un abrazo a todo cuídense mucho y nos vemos para la próxima sesión de podcast muchas gracias amigos que estén muy bien un saludo hasta Nuevo León allá a Sinaloa y a Querétaro un abrazo para todos hasta luego hasta luego gracias nos vemos cuídense que estén muy bien chau Gracias por ver el video.